Esto es Black Diamond, de Vita, yo soy su anfitrión, el Jacky, sean bienvenidos al episodio de hoy. Bueno amigos, espero que sean bien, espero que se encuentren de maravilla. El día de hoy les traigo algo de lo que ya saben que me encanta demasiado hablar. Y son revelaciones oficiales de figuras. En este caso tenemos las revelaciones del panel de Transformers en la San Diego Comic Con que nos dejó muchísimas cosas, entre ellas ese hermosísimo tráiler de Transformers 1. Pero no perdamos más tiempo y vamos de una vez a la acción viendo las revelaciones. Son propiamente de estudio series. Aquí tenemos al primero a Frenzy, clase core. La clase core así negándose a morir. El Frenzy concepto de la película de Bumblebee que el modo robot está buenísimo. Y los colores siento que le quedan muchísimo mejor. En general el patrón de colores de Frenzy me gusta muchísimo más que el de Rumble. Pero bueno pues, el modo alterno es nada. Es solo un cubo para meterse en el pecho de Soundwave. Y no sé, es como que... No debería ser esta pregunta porque es un poco obvio. Pero para los que tengan ambas figuras. Al Rumble de estudio series, así del concepto de la película de Bumblebee. Y a Soundwave, si cabe bien. No sé, siento que se ve un poco grande. Al menos para mi gusto, a mi criterio. No lo sé, pero como digo, en general el modo robot muy bueno, muy cool. El modo alterno es lo que es. Vamos ahora con mi hermosísima clase core negándose a morir. Y aquí tenemos a Starscream de la película de Bumblebee. Viéndose increíble, la verdad. No entiendo por qué van a desechar la clase core. O sea, vean, vean qué belleza. La verdad es que esta figura sí se ve muy bien. Esta figura se ve demasiado bonita. Ese modo robot está muy bien logrado. Pero me fascina, me fascina legalmente. Tal vez el único contra. Y ni siquiera es tanto un contra. Es que le pudieron haber puesto otra, otra pistolita. Para que sean los, los rayos nurificadores o algo así. Pero eso es un pero, la verdad. Para lo que es una figura que se ve bastante buena. Y aquí lo tenemos ya en su modo alterno. Igual viéndose muy cool, la verdad. La verdad es que el modo de Tetrajet de la película de Bumblebee. Y de todos los modos Tetrajets que han salido en toda la franquicia de Transformers. En mi opinión este es el mejor. En mi opinión este es el mejor porque es el que se ve más cool. No quiero usar la palabra más alienígena. Saben que aquí somos como alérgicos a esa palabra. No la usamos. Pero si es uno de los que se ve más cool. Está pasando un helicóptero. Fuera de mi departamento. ¿Por qué? Si no son motocicletas es un helicóptero. Y aquí tenemos a uno que es bastante curiosa la elección. O sea, la figura. Ya tengo dos figuras de Transformers Reactivate. Y en este caso es Bumblebee Clase Deluxe. Ya pasamos a los Clase Deluxe de Transformers Reactivate. Que parece ser que se lo van a sacar por aparte. Lo cual hace como que los packs que sacaron sean un poco como un poco inútiles. Al fin y al cabo. Si al final se los iban a terminar sacando en estudio o series. Y es que es una línea bastante accesible. Lo dice el que no tiene el Bumblebee de Gamer Edition. Porque pues no lo ha conseguido en ningún lado. Pero el asunto es que esta figura desde que la vi me fascinó. Es un diseño bastante bueno de Bumblebee. Lamentablemente no me he podido conseguir a este segundo pack. Y lamentablemente no le he sacado reseña al de Optimus y Soundwave que tengo. Que son buenísimas las figuras. Pero X el asunto es que aquí vamos a tener a Bumblebee. Como digo, viéndose bastante genial. Tengo entendido que Reactivate sigue activo como proyecto y todo. El modo alterno es bastante, bastante genial. O sea, la verdad es que esta figura de Bumblebee se ve como demasiado divertida. Se ve demasiado genial. Y me hace sentir mal. Por un lado que no la tengo aún. Pero por otro lado me hace sentir bien que va a ser más accesible. Y aquí tenemos una que está buenísima finalmente. El resurgimiento de Gamer Edition en mi opinión. Este es Ratchet de War for Cybertron. Ya lo saben el videojuego, no el anime pedorro de Netflix en clase deluxe. Y vean que bicho más cool. Vean que épico se ve. O sea, no puedo creer lo genial que se ve Ratchet. Me niego a creer la verdad que hayan hecho algo tan, tan épico. O sea, la verdad es que la figura se ve súper divertida. Sabemos que Gamer Edition no ha tenido como lo que se diga las mejores figuras, siendo sincero. Pero esta se ve legítimamente muy buena y parece ser que Sideswipe fue como el paso en la dirección correcta para traer a todos estos personajes y diseños tan increíbles. Vean que genial. Creo que si me consigo este Ratchet sería el mejor Ratchet que tengo en mi colección. Al menos en términos estéticos y pues en términos de modo alterno. Sigue viéndose muy cool. Es que sigue viéndose muy cool. No puedo como decir algo en contra de lo que es básicamente un modo alterno bastante bien hecho. Y aquí tenemos a la estrella del momento. Megatron de Transformers 1 también en clase deluxe. La decisión aparentemente del por qué quieren sacarse estas figuras en clase deluxe a Optimus que se lo sacaron en deluxe y ahora Megatron. Puedo estar equivocado, pero es porque quieren que estas figuras hacen mucho más tiempo en las tiendas. Que sean más accesibles en términos como tanto económicos como de disponibilidad. En otras palabras, que no pase lo que pasó con este compa. Que tenías que dar un ojo de la cara básicamente para tenerlo. Digo, el ojo que tengo yo en uno de estos juegos es de vidrio. Es un ojo de vidrio. Porque tú tienes que darlo para conseguir este compa. Entonces, este es el asunto. Hasbro no quiere que pase lo mismo que pasó con este compa. Al menos con Optimus Prime y Megatron. Y Megatron, y me parece, y si estoy equivocado, corríjanme, pero me parece que esa es la razón. Y si ese es el caso, es una muy buena razón y me agrada bastante. Entonces, ya hablando propiamente de este Megatron. Tiene un par de cosas que no me gustan. El diseño de Megatron de la peli se ve muy bueno. Se ve legítimamente impresionante. Pero el de esta figura tiene cosas que no me terminaron de convencer. Me alegra que tenga como dos cañones de fusión. Pero no me gusta que tenga el cañón de fusión así. Como el clásico con el que viene él. Y es porque en la película se ve que va a tener un cañón de fusión mucho más cool. Más épico. Más devastador. Más brutal. Más badass. Lo que quieras. Y este cañón de fusión no tiene nada de malo. No está feo particularmente. Es el típico cañón de fusión de Megatron. Así que pues X. No voy a enojarme por eso. Pero no sé. Siento que pudieron haberle puesto ese otro cañón de fusión. Que se veía mucho más cool. Ya fuera de todo lo demás. Siento que el pecho. El pecho se siente un poco como la parte del tórax. Todo eso se siente como muy, muy corto. Y las piernas se sienten muy largas. Casi parece como la escena esta de la película de Bob Esponja. En donde Patricio sale como con estas botas así bailando. Se parece. Se parece un montón. Entonces me da demasiada risa. Pero pues. Por lo demás. Si sale. Si esta figura sale tan buena como lo es. El Optimus de Transformers 1. Que se viene de reseña pronto. Y esa vez. Si va a ser pronto. No hay tanto problema. Aquí tenemos el modo alterno. Que no está mal. De hecho. Siento que es un modo alterno bastante interesante. Es un modo alterno. De un tanque igual. Diferente. Distinto. Y se ve bien. Es un tanque tipo tanque H. Pero tanque en H. Pero no está mal. Sobre todo porque tiene más oportunidades. De ponerle armas y todo eso. Se parece casi un poco al modo alterno. De Tarn. De Legacy. Entonces. Siento que se ve muy bien. Tenemos también un pack conmemorativo. Del 15 aniversario de Revenge of the Fallen. Así es. Revenge of the Fallen es así de vieja hora. El asunto es que tenemos aquí a las figuras. A las Arsis. Tenemos a Optimus Prime. Y a Jetfire. Este pack solo va a valer un camino. Por Jetfire y Optimus Prime. Estoy seguro que puedes ir a la gran mayoría de tiendas de juguetes. Actualmente. Y poder encontrarte el pack. El multipack de las Arsis. Porque yo lo he visto un montón de veces. Y es como que ahí están las desgraciadas. Porque no se ven. No se ven como figuras bonitas. Lo siento. Pero no son figuras bonitas. Siento que las hubieran sacado individualmente. En Clase Core. Una por una. Se hubieran visto bastante bien. Cosa de por qué funciona la Clase Core. Ahí tenemos a Mohawk. Que Mohawk se ve como una muy buena figura. Estoy así. Así es cerca de comprármelo. Y estas figuras como que valen gorro. Valen gorro. Encima que los diseños son horribles. Son horribles. Los de las Arsis en las películas. Pero vamos ahora con los que si competen más. Optimus Prime. Que es el Optimus Prime. El Optimus Prime Studio Series 32. Del cual he escuchado cosas así como que entre buenas y malas. No sabría decirlo. La verdad. Yo tengo otro Optimus Prime Studio Series. Del Babers. El cual para mí no es una mala figura. Este sin embargo no se ve mal. Y sobre todo que bueno. Pues va a venir con el Jetfire Clase Líder. Jetfire se ve muy bueno. Pero Jetfire se ve muy cool. Y va a estar la opción de combinarse. Entonces siento que es como un pack. Que por lo menos tiene cierto valor. Tiene cierto detalle. Lo hubieran sacado como un doble pack. Y siento que nadie se hubiera enojado. Nadie se hubiera enojado. Hubieras tirado ahí a cualquier otro personaje. Si querías como subirle el precio. Otro deluxe. Porque a las Arsis la sacaron como deluxe originalmente. Entonces no te hubieras tirado a otro personaje tipo deluxe. Yo que sé. Yo que sé. Sideways. Sideswipe. Algo como propio de la. De Revenge of the Fallen. No a Bumblebee o así. O los kids. No van a hacer eso. Ni locos los de Hasbro. Aún así no siento que sea un mal pack. Al menos por las dos figuras que. Pues Jetfire. Tengo entendido que es un figurón bastante bueno. Y va a tenerla. Y el Optimus. Que por lo menos. Si no te gusta la figura. Tiene la posibilidad de conectarse con Jetfire. Y chicos. Estas han sido todas las revelaciones. Por el episodio de hoy. Bastante buenas. No quiero como quejarme tanto. Hay algunas que no me llamaron tanto la atención. Ya sea porque son simples reempaquetados. O simples repintados. Pero las revelaciones que sí valían la pena. Por ejemplo. Bueno. Starstream. Ratchet y Megatron. Fueron bastante buenas. Y el Multipack. Tiene su gracia. El Multipack tiene su gracia. Tampoco es que voy a actuar como que no. Y chicos. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Cuéntenme en los comentarios. Que les ha parecido. Cuál de todas estas figuras. Os hypea más. Cuéntenme sus recuerdos graciosos. De cuando fueron a ver. Transformers. Revenge of the Fallen. Yo tengo que hacer un video. Un vlog. De cuando fui a ver la película. Porque. Hay muchas cosas que contar. Lo recuerdo tan vividamente. Como si fuera ayer. Entonces es súper gracioso. Pero bueno chicos. Cuéntenme en los comentarios. Todo esto. Y si el episodio de hoy les gustó. Les pido que le den un pulgar arriba. Y lo compartan con sus amigos. Suscríbanse al canal. Si o no lo han hecho. Y si ya lo hicieron. No se olviden de apretar la campanita. Para recibir notificaciones. De cuando subo un nuevo episodio. Síganme en mis redes sociales. Facebook. Twitter. Instagram. Y TikTok. Donde subo mucho más contenido. No se pierdan. Cada sábado en la noche. El podcast de la Taberna del Jack. Donde la pasaremos de maravilla. Y quiero mandarle un enorme abrazo. A todos los miembros del canal. Sobre todo a Kevin Gutiérrez. Nuestro miembro diamante del canal. Bro. Muchas gracias por apoyar el proyecto. Y si ustedes también quieren apoyarlo. No se olviden de visitar el link. Que dejo en la descripción. Nada más que decir. Salvo vivan al máximo. Hagan cosas geniales. Y brillen como diamantes negros. Esto ha sido Black Diamond Limited. Les ha hablado el Jack. Cuídense mucho amigos. Y recuerden que pueden ganar. Si se atreven. Nos vemos a la próxima.